Llegamos a la razón número 9, el pespunte. Bueno, para tranquilizar a los menos hacendosos, decir que esto no es una clase de corte y confección. El pespunte es un periódico digital que elaboran jóvenes ursaunenses para informar puntualmente de lo que pasa en su pueblo con todo lujo de detalles. Vamos, que aquí no se deja nada hilvanado. ¿Estudiando? Hola, pues no, la verdad es que no, que lo que me encuentro es trabajando, publicando una noticia. Si os parece, pues esperad un momentillo que terminemos y ahora hablamos. ¿Qué es el pespunte? Bueno, pues el pespunte es un periódico digital de Osuna, que publicamos artículos de opinión, de información y lo que intentamos siempre, pues, es tener informado al pueblo de Osuna siempre de forma independiente y objetiva. Buenas premisas, ¿y cómo surge? Pues la idea surgió prácticamente porque se creó un blog personal en el que se fueron publicando artículos de opinión. Aquí en Osuna tuvo bastante éxito porque la verdad es que los ursaunenses se dieron cuenta de que era una buena forma de estar informados, incluso de expresarse ellos libremente a través de los comentarios que dejaban. ¿Y solo se lee en Osuna? Tenemos muchísimos seguidores desde muchas partes del mundo, en concreto, bueno, nos visitan muchos desde Estados Unidos, desde Europa, algunos estudiantes de Osuna que se encuentran allí y la única forma de estar en contacto con el pueblo, quizás, es leyendo la información que se publica en el periódico. Juanma, de la sección de deporte, debería estar en el polideportivo. No sé si os parece, podemos llegarnos por allí y hablar con él, que os cuente mejor. Vamos. Cualquiera puede escribir. Sí, cualquiera. Yo siempre lo digo cuando he hecho la noticia deportiva, cualquiera que tenga una noticia que me la mande y la podemos redactar o que me la mande por e-mail. Estaremos atentos a la noticia.